Gran avance en la digitalización del Archivo Histórico de Río Verde, el cual se está realizando por parte del Colegio de San Luis, y con esto se ahorrará el municipio un aproximado de los 935 mil pesos, ya que se concluye la digitalización del acervo cultural. Sí, de hecho te quiero comentar que se está dando seguimiento a estos trabajos que está realizando el Colegio de San Luis en la capital Potosina, de hecho se está haciendo todo esto a través de la doctora Luz Cárrega, la Madrid, y bueno te quiero comentar que en días pasados se sometió a votación en lo que es el Cabildo, y el Cabildo aprobó lo que es el convenio, que prácticamente ya está firmado, nada más falta que lo firmen personal del Colegio de San Luis. De hecho llevo el lunes, voy a llevar los documentos a San Luis Potosí, y bueno ya vamos a ver lo de la digitalización del material histórico de aquí del Archivo Histórico de Río Verde, y también te quiero comentar que en cuanto estén los trabajos concluidos, el ayuntamiento va a tener un ahorro de 935 mil pesos, algo así, casi un millón de pesos que se va a ahorrar el ayuntamiento porque no lo está haciendo gratuitamente. Sí, así es, lo que pasa es que el Departamento de Salud Municipal normalmente hace reuniones con jueces auxiliares cada viernes de cada mes, entonces por ahí le solicitamos el apoyo a estas personas para hacer un registro, sobre todo de las fechas de cuando nace la comunidad, también les preguntamos la cantidad de habitantes que hay, y también si hay algún vestigio histórico, o alguna laguna, o algún río, algunas cuevas que de una manera u otra entrelazarlo con lo turístico que al fin de cuentas el ingeniero Alejandro, nuestro Presidente Municipal quiere hacer mucho hincapié en ese tipo de trabajos, ¿verdad? Y en eso estamos solicitando la información, de hecho por ahí ya nos llegó el huistachal, ahorita acabamos de hablar con el delegado de Pastora, quien también nos va a proporcionar todo lo material histórico.